Se de muy buena tinta que tu hermano no va al Jaral a ayudar a los Mella. Y no es porque marche de noche de Jarana. ¿Y esas heridas? ¿Eh? Yo no puedo decirle, madre. ¿No puedes o no quieres? Lo cual le perjudica gravemente, señor mío. ¿A mí? ¿De qué está usted hablando? De que Alfonso Castañeda, que era el que llevaba el peso de la explotación, ya ni siquiera trabaja para ellos. De que no tienen intención de producir cereal. Para nada más salir del pueblo me dieron aviso para que me personara personalmente en el obispado. Al parecer nos mandan un sustituto para don Anselmo. Ave María, purísima, pero... Eso, eso, eso es una desfachatez. Se va a molestar en gordo y con razón. ¿No? Tan grave está como para que le envíen un sustituto. Obra tuya, como el resto de tus atrocidades. La ley me ampara, recuerda. Como Lucas o Severo se enteren de que me has pegado, la ley no te servirá para nada. Nada impedirá que te maten. ¿Acaso me vas a debatar? Me lo estoy planteando. Tengo información. Estuve solchacando a la Emilia sobre el beltrancito como usted me pidió. Porque aún a ti es sus artes. Aquí donde me ve soy más espabila que una pimienta, una laja, vamos, una joya. Don Berenjeni o algo así se llama. No, no me lo habían contado. Pues dicen que es una eminencia. Que estuvo en la curia y no sé cuántas lindezas más. Y que es más viejo que Matusalén. Pero claro, también lo que dice doña Francisca. Algo malo habrá hecho para pasar de ocupar esos cargos tan altos a ser un sustituto de un cura de pueblo. Será mejor que te marches, cariño. No vaya a ser que Eliseo nos coja aquí a los dos y monte en cólera. No, 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 pierde cuidado. Severo mandó a Carmelo a buscarme cuando sabía que Eliseo no iba a estar. Así que estamos solos. Ay, pobre, si no puedes casi ni sonreír. Déjame que la dios no... No, no será menister. Solo es una dolencia pasajera. Me pasa con frecuencia. Señorita, no me obligue usted a usar mis dotes de seducción que sabe que puedo llegar a ser irresistible. Yo lo que quisiera saber, Emilia, es si alberga usted la más mínima posibilidad de una reconciliación con su esposo. Porque de ser así... Bueno, conforme pasa el tiempo, más improbable lo siento. Entonces no puedo más que pensar que nuestros destinos se hayan cruzado en el momento adecuado cuando yo he superado mi viudedad y usted pasa por esta ruptura. Antes habrás de reponerme el monís de tu bolsillo. No puedo, no tengo nada. Pues de no tener cuartos, habrás de recibir un buen escarmiento para que se te quiten las ganas de estafar a nadie más. ¡Suéltame! ¡No hagan daño, se lo suplico!